¿Cómo está el tema de las calles? Con el trabajo de repaso de calles, con la maquinaria Nosotros habíamos ido a hacer justamente Ayer era que fuimos Porque anduvo la máquina La semana pasada Pasó por la Brown Porque estaba toda picada Muchos pozos Y la habíamos ido de vuelta Y la iban a mandar a la máquina Porque en realidad ya estaba mal Las calles estaban con muchos pozos Hay lugares que no se pueden ni transitar Y al llover ahora Se puso peor Hay lugares donde hay zanja Siempre ocurre Cuando llueve fuerte Esta mañana a las 6 de la mañana A las 6 y media más o menos Era impresionante como llovía Y nosotros ya sabemos que Ocurre esto que Empieza a correr agua Y se empiezan a romper las calles Porque consecuencia de que Todos los pluviales están todos tapados No hay forma de que el ajo se vaya por otro lado Se va por la calle y se lleva toda la arena Y quedan las piedras Y después ya se hacen zanja Y después ya está